...sobre el campeón en el estadio Cuauhtémoc, Puebla y Santos. Puebla intentando mantener el invicto en casa. Oman Villic ponía arriba al equipo de la franja que dirige este hombre, el capitán Furia, por 1 a 0. Pero Santos viene jugando realmente muy bien, igualaría con este golazo de Marcelo Ovelar. Una muy buena jugada individual. Y Jared Borghetti iba a poner el 2 a 1 definitivo solito. Tras encontrar varios rebotes en los defensores, le daba la victoria al equipo del...